Un grupo de científicos descubrió que las plantas gritan cuando están en peligro de muerte. Confirmado. Las plantas griten, ya sea cuando tienen mucho calor o cuando sienten que están a punto de morir. Y es que, así como tú, las plantas se estresan. Y cuando se estresan, así como tú, las plantas griten. Eso sí, emiten un sonido, pero es tan especial, en un rango tan agudo, que nuestro oído no es capaz de percibirlo. No podemos escucharlo, pero para comprobar que sí, con aparatos sofisticados, este sonido se puede detectar. Y confirmar que sí, que las plantas griten. Un equipo de científicos de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, logró comprobar todo esto. Y es que ellos confirmaron que las plantas emiten algo llamado clics ultrasonicos. Los cuales son sonidos inaudibles para el oído humano, que son producidos cuando una planta se estresa. Sobre todo, cuando siente que su vida está amenazada. Sí, cuando está en peligro de muerte. Pero también las plantas emiten sonidos distintos para situaciones específicas. Para comprobar esto, en el estudio, los científicos estresaron a las plantas. A algunas se les quitó el agua, a otras se les cortó el tallo. O simplemente las pusieron en situaciones que las hacían sentir incómodas. Como habían instalado micrófonos que podían medir un rango de sonido ultrasonico. Es así que pudieron detectar el sonido. Los gritos de las plantas. Es así que descubrieron que las plantas griten. Como cuando están amenazadas por algún depredador. O cuando tienen mucho calor, ya que la temperatura es demasiado elevada. Es así que los científicos confirman que las plantas son seres ruidosos. Y gritan cuando tienen mucho miedo y están estresadas. Imagínate qué pasaría si pudiéramos escuchar a las plantas. Y que ellas podrían decirnos, tengo miedo. No me lastimes. No me maltrates. No me cortes. No me mates. Bueno, ellas lo dicen. Solo que nosotros no escuchamos. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.